y atención queridos amigos fanáticas fanáticas y fanáticos de la música porque se viene la willypedia donde vamos a disfrutar de historias y anécdotas de la música por supuesto de la mano del número uno willy fish mira hola amigos de recreo diario tanto tiempo acá hemos vuelto en formato cuarentena en casa obviamente rodeado de estas bellas cebras que no nos van a trasladar al áfrica volvemos con el micro de red de música en este caso rebautizado willypedia donde bueno voy a comentar anécdotas historias de artistas de canciones lado a b c d como quieran llamarlo de bueno canciones historias en realidad que hacen a un artista oa una canción en este caso metálica bueno todo el mundo conoce metálica ya sean bueno los más fanáticos los fanáticos acérrimos de la banda de san francisco formada en 1981 perdón de los ángeles aclaró de los ángeles pero trasladada a san francisco así se dice willy por favor qué bueno pasaron a la historia grande de la música con este disco que acá tengo en mi mano es el álbum negro el black álbum que editaron en 1991 este disco tiene 27 años es el primer cd en realidad que me compré en marzo de 1993 cuando tuve la primera compactera bueno está está el disco acá está el disco acá y bueno con este discos muchos conocieron y conocimos a metálica un disco que puso en el tapete mundial a la escena pesada rockera de ese momento el heavy metal porque bueno los metaleros y con mucha razón dicen no es hard rock es metal en este caso trash metal y este trabajo que como decía marcó un quiebre en la historia del metal metálica cuyo nombre proviene de un fanzine que bueno que leían en su época de adolescentes james hetfield y lars ulrich que son las cabezas fundantes de metálica hetfield voz y guitarra ulrich batería que acá va a venir la anécdota y va a venir la historia que pudo haber sido y no fue pero bueno paso a paso como dijo un ex técnico mostacero bueno con el álbum negro se consagraron como una banda de estadios que llena estadios creo humildemente que junto a iron maiden son las dos bandas de heavy metal más convocantes populares y que llenan estadio hay infinidad de bandas de heavy metal en sus diferentes ramas aclaramos desde el glam metal hasta el trash perdón hasta el death metal el grindcore y demás pero las únicas dos bandas que realmente llenan estadios vayan a donde vayan son metálica y iron maiden me tomo el atrevimiento de decir que a mí particularmente me gusta más metálica opinión opinión pero bueno iron maiden fue influencia de metálica venom fue influencia de metálica motorhead gbh misfits exploited y ahí aparece el trash metal bueno a qué viene todo esto que bueno hace poquito también para aclarar algunas cositas o para tener en cuenta de metálicas o para tener en cuenta de metálica a fines del año pasado su vocalista james hetfield canceló con el aval del resto de la banda ulrich hammett y trujillo una serie de maratónicas e impresionantes giras una gira mundial obviamente como la que hace metálica por su adicción a la bebida alcohólica obviamente por lo cual estuvo internado en una clínica de rehabilitación bueno apareció la pandemia del coronavirus hace unos días hicieron una muy buena versión de blacken tema que formó parte de un justice for all disco justamente editado en el año 1988 por los metálica y el primero en el que participa como bajista jason ustedt que reemplazó al fallecido cliff barton bajista que como decía murió trágicamente en un accidente cuando la banda estaba de gira por escandinavia bueno hicieron esa versión de blacken en versión cuarentena y bueno de metálica se puede hablar mucho largo y tendido pero no me quiero ir por las ramas no me quiero ir por las ramas e ir al hecho o a la historia que pudo haber sido y no fue a propósito recomiendo la serie catalana si no te hubiese conocido que tiene algo que ver con esto que voy a hablar de metálica bueno en el año 1983 metálica estaba por grabar su primer disco john sasula si john sasula quien fue el productor de este disco responsable del sello mega force record que es justamente la escudería discográfica que editó el kill em all este trabajo discográfico el primero en formato lp de metálica bueno contaba john sasula que james hetfield no estaba muy seguro de cantar de grabar este primer disco siendo la voz principal lo que generó una especie de llamado de atención era la primera vez que los metálica iban a grabar un disco de estudio con todas las letras después de grabar algún que otro demo bueno hetfield se sintió nervioso con temor de hecho llamó un amigo john bush que formaba parte que formó parte después de antrax otra de las mandas fundamentales del trash metal punto slayer y mega de bueno john bush agradeció esa invitación pero desistió y la alternativa que estuvo a punto de convertirse en realidad estuvo a un pelo de rana calva como diría barb simpson de ser realidad era que la rsulrich el baterista pasará la voz y james hetfield se dedicara exclusivamente a la parte guitarrística o guitarrera estuvo a punto estuvo a punto de ser el vocalista de metálico a la rsulrich sin embargo james hetfield hizo de tripas corazón como diría el siddhartha kiwi de capuzotto se enjoizó tomó el toro por las astas y dijo canto yo se editó kill emol en el año 1983 uno de los discos fundamentales y seminales del trash metal y la historia es conocida pero justamente la historia y valga la redundancia es que hubiera pasado si la rsulrich hubiera sido el cantante de metálica estuvo a punto de serlo esta fue una entrega de la willipedia con metálica y lo que hubiera pasado si subieran hubiera habido un enroque entre hetfield y ulrich y ulrich hubiera sido el cantante vayan a saber gracias nos vemos y aguante el rock y recreo diario